en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Queda usted, hermano, posesionado como vocal titular del Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia. Felicidades. Extiendo mi profundo agradecimiento al Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia por esta designación, asegurando que mi actuación estará siempre guiada por el bien común sobre encima de todo. Finalmente, quiero reiterar mi compromiso con Bolivia, su gente y la democracia. Estoy aquí para contribuir a la consolidación de una Bolivia justa, inclusiva y democrática, el respeto por los derechos y la opinión de los demás, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos. Es fundamental para nuestro crecimiento y prosperidad colectivos. Creo firmemente en el futuro de Bolivia y en la fortaleza de nuestra democracia. Juntos aseguramos un futuro en el que todas y todos podemos prosperar. Gracias por su apoyo y por creer en este camino que estamos construyendo juntos. Que los miembros del Tribunal Supremo Electoral estén siempre apegados a la ley. Necesitamos transparencia, necesitamos independencia, necesitamos imparcialidad. Ellos son como los árbitros. Tienen que estar del lado de la verdad. Tienen que estar para defender nuestra Constitución Política del Estado. Tienen que estar del lado de lo correcto. Hermano, nuestros deseos de éxito en la gestión que hoy asume frente al Tribunal Supremo Electoral como delegado del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.